Si eres fan de los contenidos creados en Youtube seguro en alguna ocasión has visto un video de Marían Castrejón Castañeda, mejor conocida como, Yuya. La guapa Youtuber, que desde hace 6 años realiza tutoriales de belleza, se ha convertido en una de las más populares a nivel mundial en la plataforma. Gracias a su carisma y buen humor ha conseguido tener más de 22 millones de, guapuritas, seguidores, en su canal oficial. Recientemente se dio a conocer que recibirá su estrella en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas. Su hermano, el Youtuber conocido como Fichis, hizo publica una carta dirigida a Yuya en la que el Comité Directivo del Paseo de las Estrellas, Las Vegas Walk of Star, le comunica que se aprobó que reciba su estrella el próximo 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Minutos después, la joven de 25 años hizo pública la invitación y se mostró entusiasmada por la noticia. Siento tantas cosas lindas de pensar que por el resto de los restos, en el piso estará grabado un pedacito de la esencia de todos nosotros, dijo. Asimismo, aprovechó para agradecer a su equipo, manager, familia, fans y al fundador del Paseo de las Estrellas. Gracias. Gracias.